Y aquí te voy a la bimbomba, a la río, a la bau, a la bimbomba. ¡Pásale, Bernardo! Disculpe, no sabía que estaba así, señor. ¿Así cómo? Pues así, encuerado. Encuerado, bueno, así como encuerado, encuerado, ¿no? Porque esta es mi ropa interior, ¿entiende? Entonces, eh... Bien, para el caso es lo mismo, señor. Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Prohíbeme cada centímetro de ti, cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme cada pedazo de pasión. Cada ataque que te corture, cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido, cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Llévame a lo más prohibido, que tu sexto sentido, tu cuerpo perdido es florar. No seas que voy a repetir la historia de mis papás. ¿Ah, no? Entonces no empieces a mentirme como tu mamá. Yo no te he mentido. El que no te cuente todo lo que me pasa, no te da derecho a llegar a las cuatro de la mañana. Ah, ¿ya viste cómo sí sabías a qué hora llegué? Ay, mujeres. Ay, niña. Ahora sí, ya cambia la cosa, señor. Bueno, ¿ahora me vas a decir a qué viniste? Es que anoche no pude dormir pensando en lo que me dijo, señor. ¿Lo de Perla? Sí, de Perla. No puede quedarse callado. Tiene que enfrentarle y decirle lo que siente. Hoy mismo no pierda tiempo. Sí, creo que tienes razón. No puedo perder más el tiempo ahora. Perla, ¿pero por qué andas disfrazada tan temprano? ¿Cómo le hiciste para entrar? Perla me dio un gafete. Oye, me tienes que ayudar, Jazmín. Bueno, antes que nada debes de hablarle a mi abuela, ¿eh? Según me dijo, tiene urgencia de hablar contigo. ¿Y no te dijo para qué me quiere? Bueno, supongo que para nada bueno, ¿verdad? Pues mejor háblale. No, mejor después. Ahora tengo que apurarme. Roberto viene para acá. Elena terminó por convencerlo de que le pida perdón a Perla. Ay, Elena. Alexis, tenemos que hablar. Este cena la he visto muchas veces con mis papás. Uy, y lo que te falta por ver. Ahora entiendo por qué tu papá tiene esa cara de amargura. Y saliste igual que tu mamá. Mejor me lo llevo para revisarlo, ¿sí? Claro. Así es. Perla. Perla, Roberto ya llegó. ¿Está en mi oficina? No, hablaron de recepción para que le autorizaran la entrada. Y en el pasillo se encontró con Octavio y lo jaló para su oficina. A ver, acompáñame. Y para decirme eso, ¿me trajo a su oficina? Para mí no hay nada más importante que la felicidad de mi hija. Por eso te vuelvo a preguntar. ¿En verdad te vas a casar con ella o no? Bueno, usted sabe que la apreso mucho y vaya. En fin, habíamos decidido ir hoy al registro civil para apartar la fecha de la boda. No, Roberto. Tu respuesta me dice que no la quieres. Definitivamente no quieres a Rosenda. Bueno, le voy a decir a Roberto que ya te desocupaste. Ajá, sí. Sí. ¿Nada más? Sí, sí, nada más. Perdón, ¿se puede? Daniel. Jazmín, por favor avísale al licenciado que me espere, ¿sí? Sí, soy inoportuno, pero... No, 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 para nada, por favor, siéntate. Gracias. Pues me alegro porque me moría de ganas de verte. ¿Tú no? Sí, claro, por supuesto, me da gusto verte, pero... ¿Sabes? Lo que pasa es que ahora tengo mucho trabajo. Lo que tengo que decirte es más importante. Vengo a hablar de nosotros, de lo que siento por ti, Perla. Bueno, y ¿por qué mejor no nos vemos más tarde, eh? Mira, ¿qué te parece si te invito una hamburguesa, eh? No, no, no. Sería muy chistoso hablar de amor con la boca llena de catsup. ¿No te parece? Mejor ahora que me animé a hacerlo, Perla. Te juro que me tomé tres whiskeys en ayunas para venir a decirte esto. Bueno, mira, te voy a decir, pero... A ver, te voy a explicar, Daniel. No, Perla. Tengo que decirte que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Perdón, yo pensé que... Disculpen. Con su permiso. Ya ese loco que muestra le picó. ¿No quiere tomar algo, señor Valderrama? Nunca nos visita y... No vine a hacer una visita social. Necesito hablar con Mercedes. ¿Por qué estás tan tenso, mi amor? Tienes que tomarlo con calma. Yo también estoy nerviosa por lo de nuestra boda, pero mírame. Fresca como una lechuga. No, no es por eso. Es que estoy cansado. Nada más por eso. Pues son los nervios. Si casi terminas pegándole al del registro civil. Oye, lo raro es que no vivimos a Perla en el registro. Qué parejita, ¿no? Tal vez sacaron las solicitudes de matrimonio en otro registro. Pide un favor. No quiero saber nada de esa gente. No me interesa. ¿Ok? Bueno. Bueno, me voy. Tengo que pasar a ver lo de las invitaciones. Encontré unas divinas. Nos vemos en la noche, ¿eh? Sí. Hola, Gina. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya llegó la niñera? ¿Y Otilia? Quedó de avisarle a Mercedes que necesito hablar con ella. Precisamente me manda a decirle que la señora Mercedes no lo va a poder recibir. Que la disculpe. ¿Cómo me veo? Guapísimo. Vengo del registro civil. Ah, ahora entiendo por qué la señorita Perla lo escogió para marido. Se ve muy bien, Pablo. Se ve muy guapo. Tania, gracias. Gracias. Humildemente. ¿Te preguntó por mí? Sí. Bueno, más bien preguntó por Elena. Oye, ¿qué tienes? Llego a Tristona. No, no, no estoy mal. Pero ya me estoy acostumbrando a los pleitos con Alexis. Aguas. Creo que hay bien. Hola, bebé. Buenas, buenas. Hola, campeón. ¿Cómo estás, chiquito? Hola, hermanito. Bueno, los dejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi campeón? ¿Todo bien? ¿Cómo te tratan por aquí? Bueno, ya está decidido. Me caso, pero con Rosenda. ¿Me estás oyendo? Me meto porque la quiero como la hermana que nunca tuve, Alexis. Ay, por favor, hermana. ¿Qué crees que no me acuerdo que andabas detrás de ella? Te lo juro, es en serio. Gina me despierta mucha ternura. Es una niña muy linda, pero no tengo ningún interés personal en ella. A ver, dime, ¿qué pasa con ella? No pasa absolutamente nada. Bueno, sí pasa que estoy harto ya, Bernardo. No sabes cómo me arrepiento de haberme casado. Me arrepiento con toda mi alma de haberme casado con ella. No, arrepentido es poco. Reniego de la hora en que me paré en su oficina. Yo la vi, yo la vi con ese tipo y Perla hasta que se muere por ese hombre. ¿Por eso decidió olvidarse de ella? Sí, no me queda de otra más que casarme con Rosenda e irme muy lejos de aquí. No, no quiero volver a saber nada de Perla. ¿Está loco? ¿Qué cobarde es? Eso no es de hombres, ¿eh? ¿A poco no piensa luchar por su amor? No, ya te dije que ella quiere a... Bueno, ¿se lo dijo o no se lo dijo? Bueno, no hubo oportunidad porque... Pues porque nada, fíjese. Se lo tiene que decir frente a frente, mirándole a los ojos. ¿Es idiota o qué, señor? No, no, no va a resultar. Ya es muy tarde y... Hoy fui con Rosenda a apartar la fecha para casarme con ella y... Es que no puede casarte con una mujer a la que no ama, señor. No puede hacerlo. Perdón, perdón, yo no quise, señor. ¿No quisiste qué? Es que yo quería probarle lo que es besar a alguien que usted no ama. Vaya, vaya. Qué formita de probar las cosas, ¿eh? Perdóneme, pero ningún hombre había sido tan tierno como usted. Soy tan fea. Ningún hombre se fija en mí. Ni soñando me hubieran invitado a cenar. No, no. En realidad no eres tan fea. Mira, ninguna mujer es realmente fea. Tienes... Tienes muy bonitos ojos, muy bonita letra. Mira, la belleza no se ve en una cara bonita y tú no tienes nada que envidiarle a todas esas modelos flacas y pálidas que salen en las revistas. No, 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 para nada. Lo que vale en ti es tu alma. Y tú tienes una alma muy bella, hermosa, pura. Tienes razón. Soy bellísima, ¿verdad? Sí. Por usted soy bella, ¿no? Claro. ¿Por qué no nos casamos y se olvida de Perla, eh? Ahora vengo. Disculpenme un segundito. Yo no tuve ni cara para bajar a decírselo. Y es que Mercedes me pone en cada aprieto. Pues por mí, mejor que no lo haya recibido. Cada vez que viene, se terminan diciendo hasta de lo que se van a morir. Bueno, ¿y qué me cuentas de ti? Como que hace unos días te noto rara. ¿Rara yo? Ay, ¿por qué lo dice? No sé, como distraída. Ay, suspira sin motivo. Se me hace que andas enamorado. ¿Yo? Ay, no, para nada. Acuérdese que yo me voy a quedar para vestir santos, ¿no? Ay, no digas de esta agua no beberé. Cae más pronto un hablador que un cojo. No. Pues eso sí. Usted es muy bueno. Por eso tiene que pelear por lo que quiere. Se lo merece. ¿Por qué no lo intenta de nuevo, señor? No, Elena. Para mí Perla es un caso perdido. Pero te agradezco tus buenas intenciones. Pero ya lo decidí. Me caso con mi novia. Y dale que se casa con esa idiota. ¿Qué? Bueno, tonta. Tonta porque no ha sabido conquistarlo como Perla. No, señor, no. Fíjese que no. No le voy a permitir que arruine su vida con esa arpía. Bueno, ¿y tú de dónde sacas eso? Pues... Me lo dijo su hermana, fíjese. Ni su hermana ni nadie la quiere, ¿eh? Parece que la tipa es un hígado. Un verdadero hígado. Así soy yo. ¿Y qué? A mí no me vengas a dar consejos. Consejos no. Solo te pido que reflexiones un poco. Ya es tiempo de que olvides recores. Alberto, como quien dice, ya es de la familia. Sobre todo porque Rosenda se va a casar con Roberto. Ahí es cuando va a empezar la verdadera guerra. Eres mala. Ellos son jóvenes. Empiezan una nueva vida. Les tiene que ir bien. No es justo que arrastren con los errores de los viejos. ¿Y qué quieres? ¿Que le mande una paloma blanca a Alberto Valderrama? No, Mercedes, no. Lo que debes hacer es empezar por perdonar. Por aceptar a tu nieta. A la pobre de Cazmina. Bebé, no lo niegues. Te vi besando a mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Ya sabe quién eres? Ay, no, ni Dios lo quiera. Me salvé de milagro. Por eso me vine a tu cuarto. Es que si lo tengo cerca, soy capaz de... Ay, Perla, con esa cara tan fea que te pusiste. Pobre de mi hermano. No cabe duda que el amor es ciego. ¿Todavía por aquí? Sí, te estoy esperando. Quiero comentarte algo sobre la niñera que contrataste. Elena. Ay, pero es un amor. ¿Qué pasa con ella? Pues, en realidad nada grave. Pero quiero que la despides. Sí. Oye, voy a la cocina por el biberón del niño. ¿Quieres algo? Un refresco con mucho hielo. Y unas galletitas con paté. Bueno. ¡Perla! ¡Hielo! ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo que te dijiste? ¡Perla! Ay, perdóname. Qué miedo. Es que se te está resbalando la peluca. Ay, tonta. Es más fácil que con tus gritos me descubran a que salga sin peluca. Roberto, a ti te había gustado. Ya lo habíamos hablado. Sí, pero ya no me gusta. ¿O es forzoso que la tenga que contratar? No, no, claro que no. Pero es que Elena es una muchachita muy decente, muy linda. No, 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 nada de decente ni nada de eso. Esa muchachita es demasiado aventada. Hubieras visto cómo me besó. ¿Te besó? Sí, me besó. Es más, nadie excepto Perla me había besado de esa forma. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Al principio creí que lo decía de broma. Pero le dijo a tu mamá que me echara de la casa. ¿Quién? ¿Quién te corrió? Roberto. ¿Se quejó porque lo besé? ¿Ah, sí? Pues ahora me va a oír. ¿Quién se cree que es? No, 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 no vayas, Gina. ¿Qué le puedes decir? ¿Que lo engañó, tal vez? No. Ya no puedo hacer nada. Soy una tonta. Una tonta. Pues sí, pero ya no llores. Yo no tengo por qué correrla. Lo haces tú porque tú la contrataste, Patricia. Pero yo no voy a pasar por esa vergüenza. Si quieres, la corres tú y punto. Además de que te admiras, tú no eres ningún santo. Si te beso, es porque tú habrás dado motivos. No, 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 un momentito, te juro que no. Ella me empezó a empujar, me caí en el sillón y en eso, ¡pras! Me puso un besote en la bocota. ¡Ay, sí! No, sé, en serio, no te rías, de veras. ¿Qué haces de tanta risa? Tu hijo me hizo reír sin querer. Ahora resulta que la niñera lo atacó sexualmente. ¿Y la quiere despedir? Sí, esa tipa es muy rara. ¿Ya ves? ¿Te acuerdas cuando me mandó a hacer chilaquiles? Sí. Ahora sí, muchacho, te tocó la de perder. Tuviste que bailar con la más fea. Eso sí. Ya no llores, no tiene caso. ¿Llorar? Si es que reviento del coraje. ¿Quién se cree ese coscolino de tu hermano para despedirme, eh? ¿Quién se cree? ¿Qué, a dónde vas? A demostrarle quién tiene la última palabra. Ahora, las mujeres siempre tenemos la última palabra, Gina. ¿Entendiste? Sí. Tiene razón. Las mujeres siempre tenemos la última palabra. Pero ahorita que venga Alexis, me va a oír. Me va a oír. Lo que no tolero es que aparte de que dudes de mi palabra, todavía te burles de mí. Y yo no tolero que acuses a una pobre muchacha. No, yo no voy a tolerar que ustedes me armen un escándalo cuando lo que quiero es disfrutar del jardín. Y yo no voy a tolerar a una resbalosa en mi casa. Y yo no voy a tolerar que usted ponga duda a mi deputación, señor. ¿Eh? Y resbalosa a su abuelito. Y no le voy a dar el gusto de despedirme, fíjese. Porque me voy sola. Sola. Miren, miren, miren cómo voy yo solita. Sí, se fue sola. Pues qué falta de tolerancia. Falta de tacto. Sí, mamá, no te apuras. No, yo estoy bien. Oye, te llamé porque quiero pedirte una cosa. ¿Puedes ir mañana temprano a mi oficina? Bueno, entonces te veo mañana, ¿sí? Adiós. Ahora sí vas a terminar de platicarme por qué te corrió, Roberto. Por... Por acoso sexual. ¿Qué? Sí. Por acoso sexual. ¿Tú crees? No sé qué tiene Perla, pero llegó muy triste y se encerró en su cuarto. Oye, Utila, ¿y usted cree que se molestaría si subimos a verla? No, al contrario. Ay, gracias, con permiso. Doctor. Sí, dígame. ¿Podría hablar unas palabras con usted? Claro, por supuesto, adelante, luego subo. Te espero arriba, tío. Te escucho. Siéntese. Gracias, muy amable. Hay dos cosas que quisiera saber. Primero, ¿cómo y cuándo supo que Perla era hija suya? Tú no puedes hacer eso, Julieta. ¿Por qué me lastimas de esa forma? Enrique no es tu hijo. Y tampoco es su nieto. Ah, claro que sí. Enriquito es hijo de mi hija. No. No, eso no es cierto. Porque tu hija soy yo. ¿Y segundo? Dígame, ¿cómo fue que conoció a Eugenia? Ah, Daniel, ¿qué haces aquí? Trataba de acordarme cuál era la puerta de tu recámara. ¿Viniste solo? No, tu papá está abajo platicando con la señora Otilia. Ah. ¿Quieres que bajemos? Digo, si nos ven en tu recámara solos, se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no crees? No te apures. Nadie puede pensar peores cosas de las que ya han pensado. Vamos. Vamos. ¿Me quiere decir de una buena vez para qué me hizo venir? Sinceramente, no me gusta escuchar que me hablen mal de mi madre. ¿Hablar mal? Yo no dije nada que no sienta. Nunca quise a tu madre, pero no dejó de reconocer que era una mujer honesta. Nunca me aceptó dinero por dejar a mi Mauro. Sí, mi Mauro. Siéntate. Siéntate. Es algo que no vas a poder entender hasta que seas madre. Y hasta que veas que tu hijo se enreda con una mujer que nunca lo hará feliz. ¿Feliz? Y no me diga que usted sí lo hizo feliz. Ya estoy bien, papá. Ahora, si me permites, tengo que ir con Daniel al jardín, ¿sí? Sí. Bueno, con permiso. Adelante, adelante. Adelante. Martín, ¿y usted qué opina? ¿A poco no hacen una muy bonita pareja? Sí. Perla es linda. Cualquiera se enamoraría fácilmente de ella. Pero, doctor, no me ha contestado lo que le pregunté. Basta de tantas preguntas. No voy a permitir que nadie cuestione la manera de criar a mi hijo. Tiene razón, señora. Disculpe. Si no tiene nada más que decirme, me retiro. No, no, espera. Todavía no termino. Haces bien en llamarme señora porque no me considero nada tuyo. Y no es que te quiera, pero te anticipo que te voy a tener en cuenta en mi testamento. ¿En su testamento? ¿En su testamento? Sí. Eso es lo único que te importa. El dinero, ¿no? A mí usted y su dinero me importan muy poco. Bien. Muy bien. Si quieres hablar, podemos ir al despacho, ¿no? Pues por mí, no se preocupen. ¿Qué pasó? ¿Por qué iba llorando? Cosas de chiquilla, ya sabes. Ven, vámonos. Con estas mujeres es imposible tener privacidad en esta casa. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Rosenda. Ese vestido te sienta de maravilla. Gracias. Hola, Patricia. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamaste con tanta urgencia? Para que hablemos de tu hijo. ¿Cómo que nada? Por favor, Perla, no me digas que no tienes nada. Me lo dices con una cara de velorio que... ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que fui una estúpida? No. No me digas que Roberto te descubrió y te amenazó con demandarte. No, no me descubrió. Tuve que renunciar. Y es que si no renunciaba, de todos modos me iban a correr. Mira, no me lo tomes a mal. Tómalo como un consejo de amigo o de abogado. Pero todo esto te pasa por no hacerle frente a las cosas. Me entiendo. ¿Para qué te complicas la vida con salidas fáciles que a la larga te encajonan? Como, por ejemplo, la boda con Pablo. ¿Y entonces qué me aconsejas, eh? Que hables adultamente con Roberto. Que le pidas un régimen de visitas. Eso yo te lo puedo arreglar. Y en cuanto a lo otro, haz tu propia vida. Y ten tus propios hijos, Perla. ¿Tener a mis propios hijos? Me estás proponiendo que me olvide de Enriquita. Por favor, Patricia, te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Qué te cuesta cuidar al niño? No estoy exagerando. Qué cómodo para ti, ¿no? Vienes, me enjaretas al niño, y no es que me queje porque lo quiero mucho. Pero ahora que encuentro a la niñera ideal, tú sin más ni más la despides. No, no puede ser. Espérame un segundito, un segundito. Yo no la corrí. Ella renunció sola. Ay, pues obviamente. Cualquier persona con una pizca de dignidad habría hecho lo mismo que hizo Elena. A ver, a ver, a ver. ¿A qué te refieres? A que tu novio dice que Elena lo acosó sexualmente. ¿Por qué no hablamos de una vez? ¿Hablar? Ya estás hablando, ¿no? ¿Hablaste con mi papá para decirle lo de nuestro divorcio? No. Hablé con él para decirle que acepto trabajar en Madame Bell. Y de lo de nuestro divorcio, no hablé. Porque él no veó la necesidad de ello. Lo último que quiero en este mundo es... separarme de ti. Mi amor. Mira, te lo digo como amigo. Tienes que olvidarte de Roberto. Eso no es amor, sino obsesión. ¿Tú qué sabes? Lo sé porque no te hace bien. Te hace daño, te lastima. Uy, veo que tienes todas las respuestas de mi vida, ¿no? No. No sé si tengo todas las respuestas de tu vida. Pero no soy tan tonto como para no darme cuenta de la verdad. Ese hombre engañó a tu amiga. Te engañó a ti, te quitó al niño. ¿Qué más puedes esperar de alguien así? Mira, tienes dos caminos. O lo olvidas o sufres. Tú eliges. Yo puedo ayudarte a olvidarlo. Al menos como amigo. Pero por supuesto que no. Aquí no hay vuelta de hoja. Esa tipa no vuelve a entrar en esta casa. Me parece perfecto. ¿Verdad que sí? Entonces mañana te espero a ti a las seis de la mañana en punto. Para que cuides al niño. ¿Yo? ¿A las seis? Ay, no, para nada. Yo de niños no sé nada. Ay, guácala. Cambiarles pañales y esas cosas. No, 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 no. Para eso están las sirvientes. Ve, Roberto. No te preocupes, Rosenda. De todos modos, te agradezco tu intención. ¿Ok? Patricia, dame el teléfono de Elena. La voy a llamar para disculparme y para pedirle que vuelva, ¿ok? Ah, no. No, no, Roberto. Ya sé para qué la vas a llamar. Rosenda, por Dios, ya cállate. ¿Quieres? Mira, si quieres yo la llamo. Porque es capaz que si te oye te cuelga. Prefiero convencerla yo para que regrese. ¿Y si no quiere? No te apures. Ya encontraré la manera de convencerla. Bueno, ya basta, Otilia. Por favor, no más preguntas. Ya le dije lo que sé. Ante todo, soy un caballero. Y Eugenia ya está muerta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Aclararon sus cosas? Lo suficiente, tío. Qué bueno, qué bueno. Permiso. Sí. Bueno. Ah, eres tú. Espérame tantito. Mira, subo a mi recámara y te llamo en dos minutos, ¿sí? Ok. Si me disculpan, pero tengo que hablar con una amiga. Ella quiere un consejo y yo la tengo que ayudar. Con permiso. Adelante. Su sobrina es divina, señora. Con tantos problemas y todavía tiene ganas de ayudar a sus amigas. ¿Mamá? Ay, qué suerte. No te podía hablar porque estaba con mi papá. ¿En serio? ¿Hasta disculpas me va a ofrecer? Con su permiso. Voy por el automóvil. Sí, hijo, adelante. Lo esperamos mañana, ¿eh? Sí, Otilia. No se preocupe. Yo vengo dispuesto a que me siga interrogando. Aló. Ah, Pablo, necesito hacerle una pregunta. A ver, sí, dígame. En todos esos años que conoció Eugenia, ¿la vio alguna vez con el doctor Altamirano? ¿Qué? ¿Con el doctor? No, no, señora. Que yo sepa, ¿lo conoció aquí? ¿Por qué? No, por nada. Gracias. Bueno, con su compromiso. Ay, perdón. Es que Toña me contagió. Bueno, con su compromiso. Oh, pues. Llámela, tía, que la había conocido aquí. Es que no todo está perdido. Si me quiere ofrecer disculpas, es que todavía hay esperanzas. ¿No crees? Bueno, por lo menos a ti te van a ofrecer disculpas. En cambio a mí. ¿En cambio a ti qué? A mí ni siquiera me dieron la opción de nada. Sabías que mi abuela me va a incluir en su testamento. Bueno, pues qué bueno. ¿Por qué te enojas? Es que no te das cuenta. Yo pensé que me había llamado para pedirme disculpas. Pero no. Quiere comprarme. Es lo más indigno que me han propuesto en la vida. Hubiera preferido una disculpa a su maldita herencia, fíjate. Por favor, madame, ¿cómo se le ocurre bajar sola? Para eso estoy yo, para servirla. No me venga con tonterías. ¿Qué tiene? Lo siento nervioso, tenso. Sí, madame, estoy tenso. Precisamente ahora iba a subir para contárselo. Pero mejor vamos al despacho. Dicen que en esta casa las paredes oyen. Y no vaya a ser la de malas que algún metiche nos esté vigilando. No diga estupideces. ¿Quién podría espiar a través de las paredes? No sé. Nunca falta algún chismoso. Yo nada más le digo que aguas, madame. Su cuñada hoy me anduvo preguntando cosas. Nomás le aviso para que esté preparada por si se descubra el pastel. ¿El pastel? ¿Cuál pastel? Sí, madame. Su secreto de que usted tuvo una hija que no fue de su marido. ¿Qué está diciendo? Madame, usted sabe, conmigo no hay problemas. Yo soy su más fiel servidor. De vivo que nunca va a salir a decir que usted es la madre de Perla. No, cállese. No lo vuelva a repetir. Y que si alguien lo oye... Rápido, fíjese si la puerta está bien cerrada. No había nadie. Quédese tranquila. Su secreto está bien seguro, madame. ¿Más le vale? Usted sabe que hay muchas razones para que no abra la boca. Porque yo también podría decir ciertas cosas de usted y de Eugenia. De Eugenia. Yo también le voy a guardar el secreto mientras usted sea discreto. ¿Quiere que la lleve a su recámara? No. No, gracias. Nunca la había visto así, doña Utilia. ¿No quiere una de las pastillas de la señora? ¿Esas que usa para la presión? No, no. No quiero nada. Es que no puede ser. Qué horror. Qué horror. Eres muy tonta, ¿eh? ¿Por qué no tomas valor y enfrentas a tu abuela? Sí, será muy fácil para ti. Pero a mí me da miedo. No todas somos tan aventadas como tú. Quírete un poco, date tu valor, tu importancia. A veces, a veces me gustaría tener tu coraje. No, no es coraje. Es el amor que le tengo a mi hijo. Por él enfrento a 20 Mercedes y se me pusieran enfrente, fíjate. Ahí está. Tú tienes un motivo, yo no. Eres hija de Mauro, ¿verdad? Lleva su sangre, enfrenta a tu abuela y dile que te quedas en la casa. Ay, bájale los humos a esa vieja amargada. Apágalo. Tengo sueño. ¿Ya? ¿Tan temprano? Ay, a mí me encantaría una boda fastuosa. Quiero que todos hablen de ella en mucho tiempo. Vamos a hacer la envidia de todos. Osito, Osito, te estoy hablando, parece que me tiras de loca. Perdón, discúlpame, es que no te escuché porque... Porque estás pensando en esa, ¿no? En la niñera de tu hijo. Ay, Roberto, no vaya a ser que... Ay, por Dios, Rosenda, no comiences con tus celos, porque esta vez sí me ofendes. Ay, mi amor, te conozco. A ti te da lo mismo cualquier escoba con faldas. Ay, lo dices porque no conoces a esa mujer. Es horrible, lo más espantoso que he visto en mi vida. Mira, sus antojos parecen lupas. Y es... Y es... Pues es fea, punto, fea. Tía, ¿por qué tan sola? ¿Y mi mamá? Estoy en mi casa, no necesito de guardias. Sí. Bueno, voy por ella, ahora vuelvo. No, Octavio, ¿por qué no la dejas descansar? Tal vez ya se acostó. Ya es tarde. Mejor quédate con nosotras. ¿Me permite acompañarla, señora? Ahora sí te acepto el coñac que me ofreciste hace un rato. Octavio me llevó a cenar en un restaurante lindísimo. Me hubiera gustado que nos hubiera acompañado. Señora, usted siempre está encerrada aquí... Mi tía odia salir. Perdón, nada más les quiero avisar que doña Otilia se puso mal. Sí, pobre. Ahora subimos a verla. ¿Le acompañas, Octavio? ¿Por qué no sube usted sola? Desde que se instaló en mi casa no deja ni a sol ni a sombra a mi sobrino. Sí, señora, con su permiso. ¿Era necesario que fueras tan grosera? Muy necesario. Primero me llenó de vergüenza, Otilia. Me ofendió. Y luego me llenó de dolor. ¿Porque te obligó a internar a Julieta en ese colegio? ¿O porque todavía la culpa por la muerte de tu hijo? Supongo que no quieres que me quede a verte tomar café, ¿verdad? Eres muy brillante. Por como te veo, la nube está cargada, ¿verdad, tía? Me molesta que esa mujer, esa María, viva en mi casa. No me gusta nada. Y mucho menos que vivan en amaciato bajo mi techo. Pero, ¿sabes una cosa? Me importa un pepino que te guste o no. Ya estoy harto de que se metan en mi vida. Rosenda se enoja, mi madre me aconseja y tú me ordenas. Lo siento por ustedes, pero María no se va. Porque esta casa le pertenece a la sociedad de juvenil. Eres un grosero, un insolente. Prefiero ser grosero que un idiota como siempre me has llamado. ¡Toña, Toña! Aquí estoy, señora. Llévame a mi recámara, Toña. No aguanto el olor a chusma. Llévame rápido. Hay un ligero cambio de planes. Ay, te arrepentiste de ir. No, pero no le voy a llamar a Roberto. A ver, a ver, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Que no estabas feliz porque él te quería pedir perdón? Sí, y me va a pedir perdón. Pero quiero que me lo pida cara a cara. Voy a ir a verlo para que me lo diga. Personalmente y en persona. ¿La ayuda a acostarse, señora? No es necesario, Toña. Vete a descansar. Pero es que... Vete a descansar. Hasta mañana, señora. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es? ¿Quién está aquí? Yo, soy yo. Otilia. Otilia, ¿qué haces aquí? Te estaba esperando para que hablemos de tu hija. ¿De qué hablas? ¿Vienes a hablarme de Mauro? No, Mercedes. No. Dije bien claro. Vamos a hablar de tu hija. Fui a buscar a tu mamá, pero no estaba en su recámara. Ah, seguramente estaba en el baño. María, finalmente me armé de valor. Y puse a mi tía en su lugar. ¿Y con qué derecho vienes a decirme semejante estupidez? No, querida, no. Nunca estuve más segura de lo que digo. Antes creía que te hacías la dura y que en el fondo eras tierna e insensible. Pero qué equivocada estaba. Eres peor por dentro que por fuera. Eres cruel, inhumana. ¿Cómo puedes darte el lujo de condenar a los demás? ¿Y tú quién te crees que eres para hablarme de ese modo? Mira, no empieces con tu cantaleta de siempre. Yo no seré nadie en esta casa. Pero ahora no me voy a callar. Tuviste una hija, ¿verdad? Una hija a la que tiraste como si fuera una basura. Lárgate, lárgate de mi cuarto. Te vas inmediatamente de aquí o... ¿O qué? O nada. ¿Por qué sigues mirando que esa muchacha que duerme en el cuarto de helado es tu hija? ¿Por qué niegas que perla es tu hija? O no me voy a callar. El vicio de escribirte más. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Llévame a lo más prohibido.